Gracias por ver el video. 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 Ok, los que están en el canal de YouTube, pongan su nombre completo y pongan presente. Ok, so here we have Isis, Paola, Jared, José. Ok, Karime, no te escucho ni tampoco te veo, Karime. Ok, so we're going to start. Vamos a comenzar. We join our hands and close our eyes. Let's pray. Vamos a orar. Dear Heavenly Father, we want to thank you for this new opportunity of learning more. Let us hear your voice. Let us hear your voice and give us the assurance that you are here with us. Be our teacher and our guide. Please lead us as we learn and understand and please be always by our side. We ask all of this in the sweet name of Jesus. Amen. Amen. Alright. So, we're going to make a quick review. Okay. So, you guys now are going to turn the verbs in infinity and you're going to convert them into progressive or your own. Okay. 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 Por favor, todos tengan su micrófono apagado. Okay. The first verb will be try. Okay. Try. Okay. What will be the progressive? ¿Cuál sería el progresivo de ese verbo? Write your answer and send it through the chat. Okay. Try. That will be trying. Okay. Yes. That's the right word. Right answer. Okay. Next one. Teach. What will be the progressive for that verb? Teach. 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 There it is. Si abres tu chada, ahí lo vas a ver. Teach. Está un poquito más arriba. Y lo voy a escribir de nuevo. Teach. Ok. That's right. Teaching. Teaching. Ok. Now, the next one. Love. What will be the progressive for that verb in infinitive? That's in infinitive. Which one will be the progressive? That will be loving. What about this one? Este que van a ver a continuación es una excepción a la primera regla. Ok. B. B. What will be the progressive? B. Being. ¿No, José? No, that's not right. No. Ok. Este verbo es la única excepción a la regla correcto, Karime. Termina en E, pero como este verbo es de, consta de tan solo dos letras, solamente se le agrega ING. Correcto es, is being. That's right. Being. Now, the next one. Ok. Put. What will be the progressive for that verb? Put. Jose says putting. Ok. That's right, Jose. That's right. Ok. That's right. That's the right answer. Now, what about the next one? Rip. 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 Riping. Double P. Ok. Uh-huh. Correcto, Paola. Correcto, Isis. I will be ripping. Uh-huh. That's correct. Ripping. Ok. Ripping. Correcto, Karime. That's right. Riping. Now, on our last class. Ok. En nuestra clase pasada, habíamos visto ya cómo funciona el presente continuo. Solamente nos enfocamos en el presente continuo. Ok. So, now, we are swimming at the pool. Lo que voy a enviar ahorita por el chat es una declaración. Es una declaración. Ok. Esa declaración ustedes me la van a convertir a pregunta. Envíenme sus respuestas por el chat. We are swimming at the pool. We are swimming at the pool. Perdón. No llevan. Este sí. No lleva signo de interrogación. We are swimming at the pool. Esa es una declaración. Conviertan la pregunta. José está en lo correcto. Karime, no. Le hace falta un elemento. Are we swimming at the pool? That's correct. Es correcto. Es correcto, Lilia. That's correct. Are we swimming at the pool? Karime says, are we swimming at the pool? Ahora sí, es correcto, Karime. That's correct. Ok. That's right. The next one. We are working. Sorry. We are working until 8 p.m. We are working until 8 p.m. Eso es lo correcto. Esa es una declaración. We are working until 8 p.m. Now, make it. Esta me la van a convertir en una afirmación. We are working until 8 p.m. Estamos trabajando hasta las 8 p.m. Make it an affirmative sentence. Conviértanla a una oración afirmativa. José, yes, we are working until 8 p.m. No, José. Hay que dar respuesta corta y respuesta larga. No. No, Lilia. Denme respuesta corta y respuesta larga del afirmativo. Lo que usted me puso, Lilia, fue una declaración. Así como la puse, no la cambió. La puso igual. Ok. So, but I need the affirmative form. Ok. And I need the short form and the long form. No, Karime. No. I need the short answer and the long answer. Necesito respuesta corta y larga. Ok. Ok, Jared, I need your answer. No, José. We need the short answer and the long answer. Necesito la respuesta corta y la larga. No. Afirmativo. Now, the right answer is the following. Yes, we are. We are working until 8 p.m. That's the right answer. Esa es la respuesta correcta. La respuesta corta sería, yes, we are. Ok. Y la larga. We are working until 8 p.m. Ok. Yes, we are. That's, yes, we are. That's the short answer. Esa es la respuesta correcta. La respuesta corta. Yes, we are. We are working until 8 p.m. Ok. Now, the next one. Esta es una declaración. Me la van a convertir a su respuesta negativa. Me dan la respuesta negativa corta y larga. They are having fun. That means ellos se están divirtiendo. They are having fun. They are having fun. Karime, no. Isis, no. Lilia, solamente me dio la respuesta corta. No, Lilia. Karime, no. They aren't. Esa es la respuesta corta, Karime. Necesitamos respuesta corta y respuesta larga. No, José, that's not complete. No es del todo correcto, José. Look carefully. Observen cuidadosamente sus ejemplos. ¿Están comentando ahí? ¿Están comentando así? ¿Están comentando? ¿Están comentando? Isis, me pusiste uno, me cambiaste el complemento, Karime, sí, la tuya es correcta, Karime, no, they aren't, no, they, ah, no, Karime, la segunda oración debe ser la forma completa, ok, No, they aren't, they are not having fun, correcto Lilia, you got the right answer, Lilia tiene la respuesta correcta, ok, no, they aren't, they are not having fun, so that's no, they aren't, They are not having fun, ok, that will be the answer, no, they aren't, they are not having fun, esa sería la respuesta correcta, ok, Now, I'm gonna give you a subject, Ok, Ok, voy a enviar un sujeto, un verbo y un complemento y ustedes me van a elaborar una declaración con esos tres elementos, ok, una declaración en presente continuo, Subject is demise, the verb is make, and the complement is noise, make it a statement in present continuo, ok, present continuo, Ok, José, para que el presente, acuérdate José que la base de los, de los tiempos continuos es el verbo to be y tú me dejaste afuera el verbo to be, ¿Se acuerdan que les dije que la conjugación del verbo to be y nada más hay que agregarle un verbo con terminación y eneje? Let's see who gets the right answer. So you gotta make corrections, José? Demising, no, acuérdese, el sujeto es demise, el verbo es make, Y el complemento es noise. I'm waiting for the rest. Paola says, we are the mice making noise. No, Paola. No. 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 That's not the right answer. Miren, esa es la estructura gramatical de una declaración. Primero va el sujeto, luego conjugas el verbo to be, luego va el verbo, ok, con terminación ing, y por último va el complemento. Su respuesta debe seguir esa estructura. ¿Qué pasa con el verbo incutable pero que comentan? Ok, Isis. Estoy checando los comentarios también que están en YouTube. Ok, are we swimming at the pool? That's correct, es correcto. Isis. The mice is making noise. Casi, casi, casi le das al clavo, Isis. Solamente que lo único que te hace falta es estudiar los plurales irregulares. No, José. The mice está en plural. The mice son los ratones. Entonces, corrige nada más tu respuesta, Isis, y la envías. The mice means los ratones en plural. So that will be the mice are noise. The mice are making noise. Ok, ¿quién? Abner y Yasmín. Ok, Abner y Yasmín, sus respuestas son correctas. Ok. The mice are making noise. The mice are making noise. Correcto, Isis. Ahora sí es correcto. Karime, the mice, solo que me escribiste mal, mice. The mice are making noise. Pero es correcto, Karime, tu respuesta. The mice are making The mice are making noise. Confirmo la respuesta, ahí está. The mice are making noise. Ok. Por eso es necesario que le echemos una repasadita a los plurales irregulares, para saber si vamos a poner Is o Are a la hora de conjugar el verbo to be. Another example. Aquí va otro ejemplo. Igual me van a elaborar una declaración con estos elementos. Ok. Gracias. Ok, there it goes, ok, subject, sujeto, the children, verb, play or playing, ok, and the complement is soccer. No. Ok, there is a list of plurales irregularities. Ok. Ok. Bien, ok, so the children are playing soccer, easy, su respuesta es correcta, Karime, the children are playing soccer, correcto Karime, José, José si tiene que corregir, quitar una S, the children are playing soccer, that's correct, ok, so the children, eso está en plural, los niños, ok. So, we need to know the irregular plurals, así que tenemos que conocer los plurales irregulares, vayan anotando, por ejemplo, mouse, mice, mouse es ratón y mice means ratones, ok, otro que ya vimos, child, child significa niño, and the plural, y el plural sería children, ok, child means niño, and children means niños, en plural, ok. Now, the next one, el siguiente, ese también es un plural irregular, si, man, man, man means hombre, but men means hombres, ok. Then we have woman, and women, that's another one, ese es otro plural irregular, woman means mujer, and women means mujeres, ok. Alright, another one, anotenlos porque de esos van a venir en el examen, foot and feet, foot means pie, and feet means pies, ok. Now, we also got tooth and teeth, tooth means diente, and teeth means dientes, ok. Ok. Ok, then we got cactus and cacti, cactus means cactus, uno, but cacti means cactuses, ok. Ok, another one, another one, so we got cactus and cacti, and then octopus, then we got octopus, octopus means pulpo, octopi, octopus means pulpo, it's plural form, su forma plural es octopi, 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 ok. Ok, then we got goose and geese, ok, goose means ganso, and geese means gansos. Ok. Ok. Gansos. Ok. En un examen de aquí de los plurales irregulares, un muchacho me puso este ejemplo. Miren, me puso eso. Spider-Man, Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man means hombre araña, and Spider-Man will be hombres araña. It's like, es como si estuviéramos poniendo policemen, en policemen. Spider-Man, policeman means policía, uno, but policeman means policías, ok. Spider-Man. 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 Ok, so here we have the following exercise. Esto después ustedes como tarea lo van a plasmar en un libro mágico, ok. Ya se dieron cuenta que es de tres columnas. Primero vamos a conjugar el verbo to be, ok. Aquí sin esto que me den sus respuestas en el audio. Lilia, for I we have, I'm, is, or are. Lilia. Am. Am, that's right, correct. I am. The verb. And then a verb. Vamos a poner aquí un verbo con NG. I'm working at the zoo. Now, what about you, Lilia? You. U.S.R. You. Are. I'm going to say. You are. You are eating. Apples. You are eating apples. Ahora aquí vamos a ir cambiando un poquito. Ok, now. Lilia, apaga tu micrófono. Paola. Paola. Sonia. Am, is, or are, Paola? Is. Ajá. Sonia, is. I'm going to say. Drinking. Water. Ok. Sonia está. Acuérdense que el verbo to be dijimos que en los tiempos continuos significa estar. Yo estoy trabajando en el zoológico. Tú estás comiendo manzanas. Ok. Sonia está tomando agua. Now, José, sé que tu micrófono no se sirve. José, what about Roberto? Roberto, is, am, or are? Roberto. Please turn on your mic. Prende tu micrófono, José, y danos la respuesta. Ahí está. So, we're about Roberto. Eh, José. Roberto. 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 José no escuchó Ok So Isis Isis Roberto Is Am O Ar Is Ajá Roberto Is Ok Um Hating His dog Ok Roberto está acariciando Su perro Sparing his His dog Now What about the cat The cat Let me ask Vamos a preguntarle a alguien más Ok Once again Lilia Lilia The cat Am Is Or Lilia Can you answer Is Uh-huh The cat Is The cat Is Uh-huh And then We'll write A With ing Ending Plus A compliment Ok The cat Is Running On the street Ok Now What about John Bill And me Paola Paola John Bill And me Then we will say Singing At the church At the church Ok John Bill And yo Estamos cantando En la iglesia Now What about Joshua And Mark Let me ask Isis Joshua And Mark Am Is Or Isis Are Are Joshua And Mark Are Walking On the street Ok Joshua And Mark Are walking On the street Joshua Y Mark Están Caminando En la calle Aquí es donde vamos a ver Si ya entendieron Lo de los plurales Irregulares The man Is Or are Lilia The man Is Incorrecto Porque The man Is Ok Ah The man Are The man Are Si fuera Man Con una Entonces si ponemos Is So the man Are Loading The truck Los hombres están Cargando la camioneta Ok Ok And then Now Let me ask Isis The children The children Is Or Are Correcto Porque la palabra Children Está en plural The children Are learning French Los niños Están aprendiendo Francés Now The woman Aquí si ya estoy Probando A ver si ya entendimos Lo de los plurales Irregulares Ok The woman Paola Is Or The woman Is So that would be The woman Is Is going To the Park La mujer Está Yendo Para el parque Ok The mice Ahora si ya sabemos Que mice Está en plural So we say The mice Are Que habíamos dicho Hace rato Are making Noise The mice Are making noise Los ratones Están Haciendo Ruido The mice Are making Noise Alright So I'll wait a little bit Solo voy a esperar un momento Para aquellos que están anotando Ok The mice Are making Noise The mice Are making Ok Correcto Abner Abner Tus ejemplos Son correctos Muy bien Los ejemplos Que estás dando En el canal De YouTube De Arride Están correctos Ok De los que están aquí En plataforma Hay alguien que todavía Está anotando Porque ya me voy a salir De pantalla completa Ok Si ya todos anotaron Entonces Listo Voy a salir de aquí Ok So Any doubts Dudas Algunas dudas Incluso estoy checando También Si hay alguien en plataforma Que tenga dudas Dudas Time for doubts Alguna duda Is everything clear No alcancé a copiar Dice José Ok Voy a poner aquí Ahí está José Para que termines So Please Make a review About the Irregular plurals Por favor Repasen los plurales Irregulares Ok It's pretty important For you to know Anocé Oh 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 ¿Qué es la primera mamá? Voy a hacer un parque. ¿Qué es la primera mamá? ¿Qué es la primera mamá? No tiene hielo, ¿qué es la primera mamá? All set. ¿Listo? Ok. Me preguntan aquí que si las tareas se pueden enviar por WhatsApp. Ya puse una cuenta de Edmodo, ¿ok? En el grupo de ustedes mandé por ahí cuál es el código, ¿ok? Entonces, este, las tareas traten de enviarlas ahí por Edmodo porque, porque las memorias de los teléfonos se llenan rápido, ¿ok? Ya si usted no puede acceder a Edmodo, no tiene forma de acceder a Edmodo, entonces, pues sí, mándelas por WhatsApp. Pero de otra manera, me van, por ejemplo, de esto, del libro mágico, van a tomar una imagen y me la van a subir ahí a Edmodo, ¿ok? A los encabezados, ¿ok? Voy a poner por ahí, este, los encabezados. Ok, those are the headings. Ok. Solo para aquellos que no anotaron los encabezados. Ok. Ok, so time is over, se nos acabó el tiempo, ¿ok? So that will be it for today, for now we say goodbye. Goodbye, everyone. And I'll see you guys on Wednesday, be ready for the exam. Repárense, por favor, para el examen. Ok. So, have a wonderful afternoon. Ok.